¿Qué es la madrugada de la Secretaría de Gobierno? Bueno, en la madrugada de hoy recibimos un llamado de la Secretaría de Gobierno, Lorena Termin, pasadita a las 3 de la mañana, que ya se habían comunicado de bomberos pidiendo intervenciones por voladuras de techo en diferentes familias. Entonces, enseguida nos pusimos en contacto, empezamos trabajando junto con personal de obras públicas y servicios públicos, y bueno, hicimos todos los llamados que tuvimos en el momento. Un trabajo articulado entre, como decía Lorena, entre la Policía Comunal, la SEM, la Cooperativa, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y las distintas secretarías del municipio, donde, bueno, estamos comunicados constantemente para poder dar asistencia a todas las familias damnificadas. Gracias a Dios, otra vez más, bueno, con daños materiales. Y bueno, ya desde horas de la madrugada, después de asistirlo lo inmediato, tuvimos comunicación con Desarrollo Social de Provincia, a fin de obtener una asistencia inmediata para estas familias que fueron afectadas por el temporal. Bueno, buenos días, yo soy el suboficial mayor Larrea Néstor Osvaldo, a cargo de esta semana del cuartel. Y bueno, anoche, tipo 3 de la mañana, recibe un llamado del cuartelero, y por voladura de un techo y eso, y bueno, acudiendo a nosotros, y un montón de personal que se juntó escuchando los móviles o por el sistema de Handy, porque incluso se había cortado la luz, se acercaron al cuartel y bueno, y de ahí salimos a acudir a los servicios, a colaborar, a ayudar a la gente, y con una muy buena colaboración del Departamento de Policía y la Municipalidad de Maipú. Se hicieron presentes y se trabajó en conjunto, tratando de sobrellevar mal tiempo, vamos a decir, ¿no? Daños que se lamentaron, bueno, más allá de la voladura de techo, fue acá en frente al cuartel central, tenemos el corzódromo de Maipú, en el cual hubo roturas de carpa, incluso el escenario mayor también fue afeitado, bueno, algunas bárboles, palos de luz, un paredón, alguna cosa media así que se cayó con el viento, pero vamos a decir que no hubo que lamentar ninguna clase de víctima, ni vida ni evacuado, gracias a Dios, eso más allá del daño material, no hubo que lamentar ninguna otra, ninguna otra cuestión de así, de vida de persona o lastimada o nada de eso.